El pasado 27 de mayo, Adamari López de 50 años, anunció su separación del bailarín español Toni Costa de 37, tras una década juntos y una hija en común. Desde un inicio, ella dejó claro que era una decisión bien pensada y que no había marcha atrás. Por su parte, Toni aseguró que era una separación temporal y que esperaba que con el tiempo pudieran resolver sus diferencias. Sin embargo, platicamos con un familiar de la conductora y nos dijo que ella dejó a Toni Costa porque confirmó que él continúa con su gusto por los hombres. Se dicen muchas cosas sobre la separación de Toni Costa y Adamari. ¿Qué es cierto y qué no? Mira, esto no es reciente. No pasa de la noche a la mañana. Esta relación no tenía futuro desde el principio. Adamari estaba vulnerable y cegada de amor, pero por fin recapacitó. Toni es bisexual y su familia lo sabe. Cuando él estudiaba baile en España, tuvo sus primeros novios. De hecho, antes de conocer a Adamari, andaba con otro bailarín del programa Mira Quien Baila y ella lo supo. Adamari se sintió más segura para dar este paso gracias a la terapia que tomó. Su terapeuta fue quien la hizo entrar en razón y le hizo ver que Toni jamás va a cambiar sus preferencias sexuales. Solo así, ella decidió dejar de luchar contra la corriente, pues hace como dos años descubrió que él le fue infiel con hombres. ¿Por qué Adamari aceptó andar con él? Porque supo enamorarla. Adamari estaba muy vulnerable. Pasaba por un tiempo de superar el cáncer. Y ella se enamoró de Toni ciegamente, pese a que todos le decían que abriera los ojos. Su familia y sus amigos, incluso Adalberto, el hermano de Adamari, quien es abiertamente gay y vive con su pareja. David, desde hace muchos años en Puerto Rico, desde el primer día que conoció a Toni, le advirtió a Adamari que veía algo raro en él. Incluso le dijo que algunos gays enamoran a mujeres, con la idea de vivir con lujos y comodidades, aunque tengan que llevar una doble vida. Adamari le respondió que estaba loco, que Toni siempre se comportó como todo un hombre con ella y que su pasado no le importa. Ella vio en él un ángel que llegó a salvarla y acompañarla en este proceso. Y Toni vio en ella la oportunidad de quedarse a trabajar más tiempo en los Estados Unidos y ganar reconocimiento como bailarín. El hermano de Adamari no quitó el dedo del renglón e investigó más sobre él. Ahí fue que se enteró de que Toni Costa había tenido novios en España antes de Adamari. Adamari lo supo, pero no le hacía caso a nadie. Estaba cegada. Incluso el padre de Adamari, Luis López, tampoco quería a Toni. Siempre estuvo en contra de su relación. Sabía que en determinado momento Toni haría sufrir a su hija y tristemente falleció en el 2015 con esa pena porque Adamari hizo oídos sordos. Luis jamás dejó de decirle que Toni era un bueno para nada y un mantenido que no lo quería para ella. ¿Crees que Toni nunca estuvo enamorado de Adamari? Creo que sí, llegó a enamorarse de ella. Incluso podría decirse que a la fecha la quiere mucho porque le dio el mayor regalo de vida, su hija. Toni siempre ha sido un gran padre, de eso no hay duda, pero en el corazón no se manda. Y aunque por un tiempo fue un esposo amoroso y fiel, su deseo por los hombres pudo más. Desde hace aproximadamente dos años, Adamari se enteró de al menos tres infidelidades de él con hombres y la última fue la gota que derramó el vaso, por lo cual ella puso el alto total a todo. No pudo más con la mentira. Adamari lo confrontó miles de veces y Toni primero le decía que todo era mentira, hasta que un día le dijo que era cierto, que antes de conocerla había salido con hombres, porque estaba muy joven y no sabía lo que quería, pero que cuando la conoció a ella, se enamoró y cambió. Adamari siempre le creía, pero esta vez no le creyó del todo y eran muchas personas las que le decían lo mismo. Y entró en pánico, tenía miedo de que los paparazzis descubrieran a Toni con otros hombres antes que ella, que saliera algo en los medios y que la dejara como una estúpida por no creer lo que le decían. En ese momento ella puso un alto a su relación de pareja, se alejaron en la intimidad y continuaron viviendo juntos, pero cada quien por su cuenta. Adamari quería cuidar las apariencias por su hija, por su trabajo, por no exponer a su familia a un escándalo y no dijo nada, aunque cada vez eran más fuertes las discusiones que tenían. Cuando vino la pandemia, él tuvo que salir de la casa a buscar trabajo porque las cosas ya no estaban bien entre ellos y ella no estaba dispuesta a soltarle un solo dólar. Ahí fue cuando él conoció un bailarín que también estaba casado y tenía hijos. Adamari se enteró de que le había sido infiel otra vez, pero Toni le dijo que solo eran chismes sin fundamentos y no estaba en sus planes separarse de ella. Adamari siguió aguantando porque sabía que ella tendría que dar la cara, además tenía baja autoestima y estaba por medio su hija. Fue cuando una amiga le aconsejó ir a terapia. Así es, porque durante ese tiempo fue cuando Adamari se enteró de que nuevamente Toni salía con otros bailarín. Esa fue la tercera y la última que le aguantó porque lo mandó a volar, pues fue ella quien tomó la decisión de separarse y que se fuera de su casa. A Toni no le quedó de otra que irse, sabe que tiene mucho que perder y que fue él quien falló. Además ama a su hija, sabe que lo mejor es llevar la fiesta en paz. Esto quedó en buenos términos. Adamari quiere que su hija crezca con sus dos papás. Además reconoce que Toni siempre ha sido un gran padre, su hija es su vida y lo menos que quiere es verla sufrir. Actualmente Toni tiene pareja, no lo sé, a lo mejor después de esto sale a la luz algo por ahí o Toni se va a calmar un rato mientras pasa todo esto, pues ya suenan rumores sobre esto en otros medios. Adamari se encuentra muy bien, tomar terapia la ayudó a quitarse esos miedos de ser madre soltera y entender que puede llegar otro hombre que la valore y la ame. Y ojalá así sea, merece ser feliz, concluyó.